Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo Deje claro que aunque intentes no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Gracias por ver el video Gracias por ver el video